Quisiera ver a Tom Cruise y a Bratito peleando por mí. Quisiera ver mi casa terminada. Yo quisiera ver ganar a la selección en pénal. ¿Qué me gustaría ver antes de morir? Un ángel. Persona de un país sin delincuencia, digamos. Caray, yo creo que me gustaría ver a un extraterrestre. Yo quisiera ver a mi hija a casarse. Pero adiós. Mientras exista una imagen que quieras ver. Quiero ver más. Nosotros seguiremos trabajando. Televisa, estamos más cerca.